... Nosotros estamos trabajando ya, la campaña comenzó en los primeros días de octubre, entonces, y tenemos dos días hasta el 30 de noviembre para completarla, tenemos 8.200 chicos que vacunaron, o sea que es muy alto, ¿no es cierto? Es muy difícil a veces llegar a todo el mundo a su casa porque es bastante lento, lo que nosotros tratamos es de que la población se acerque, todos los barrios tienen un centro de atención primario, todos los centros tienen vacunas, así que invitamos a la población que se acerquen, es una vacuna para chicos que van de un año a menores de 5, es decir, 4 años, 11 meses, 29 días, se deben vacunar independiente del estado de su carnet, es decir, generalmente esta vacuna se aplica al año y a los 5 años en el ingreso escolar, es decir, este es un refuerzo que se hace por los casos que han habido en Buenos Aires, que se han publicado, entonces es un refuerzo para que la población esté tranquila. Estamos vacunando las salas de 3, de 4 años en aquellos lugares donde tienen, ¿no es cierto?, esos colegios, solicitamos la autorización correspondiente y también solicitamos a los padres que firmen las autorizaciones para que la escuela pueda abrirnos las puertas, ¿no es cierto? Y también aquellos padres que quieren ir y acompañar a sus hijos durante el día de vacunación, no hay ningún problema, entonces pueden hablar, pueden llevar su carnet, entonces al llevar su carnet también vemos si les falta alguna vacuna y entonces aprovechan y ya se les hace. Bueno, también las promotoras están saliendo al barrio a relevar justamente a los chicos que hay que vacunar. Sí, están saliendo, incluso el día de ayer, feriado, estuvieron trabajando varios grupos de promotoras, entonces sí, hay un alto compromiso de ellas, vuelvo a insistir, es más difícil casa por casa porque tardamos más, ¿no es cierto? Por eso lo ideal es que se acerquen a los centros de atención primaria o en aquellos eventos, nosotros vamos a ver algunos eventos que por ahí se llevan a cabo en el barrio, entonces acercarnos de manera tal de que los chicos que están en ese rango etario puedan ser vacunados. Bueno, hasta aquí, de esa población total, ¿hay un alto porcentaje ya vacunado o todavía no tiene una evaluación justamente de cuánto ha alcanzado ya la campaña? Sí, nosotros en este momento deberemos ir por las 2.000 dosis aplicadas ya, que fue, digamos, son dos semanas, bueno, la primera semana casi perdía porque hubo mucha lluvia, bueno, la semana pasada también poco lluvia, pero se vacunó bastante más y bueno, y esperemos que esta semana y las próximas, las siguientes sigamos a este ritmo, trataremos de llegar a la meta que es 95%, no es nada fácil, pero bueno, la idea es hacer todo esto que te había dicho, llegar a las escuelas, ir a las casas, a algún evento y que se acerque la población, que se acerque a los centros de atención primaria. En algunos colegios tuvimos problemas que algunos padres no autorizaron y entonces no aprovechamos, vamos a, hay 30 chicos y vacunamos 20, te quedan 10, es complicado, la vacuna no tiene ninguna contraindicación, las agujas son muy finitas, entonces no hay motivo para no vacunar y además protege contra rubiola y papera porque es la triple viral, son dos enfermedades más que deben recibir sus dosis también los chicos y también decir otra cosa que es una vacuna protectora, es decir, el que se vacuna no va a desarrollar nunca la enfermedad que es muy importante, ¿no? Porque por ahí hay algunas vacunas, ¿no es cierto?, que tienen una cobertura menor y pueden desarrollar, si viene atenuado, por ejemplo, el caso de gripe que siempre se habla, en este caso tiene una cobertura del 99,9%, es decir, el que se hace esta vacuna no va a desarrollar la enfermedad. Todos los centros vacunatorios de la Ciudad de Aldorado, digo, el que está en el 10, el SAMIC, aquí, los CAPS, ¿cuentan con dosis? Cuentan con dosis, todavía tenemos, incluso en el depósito hoy estuve, tenemos unas dosis todavía, así que que se acerquen, que vayan, que lleven sus carnets, de paso les revisamos carnet, es un, para nosotros es una obligación y también es obligación para la población, porque las vacunas que son de calendario son gratuitas, pero obligatorias también, eso hay que decir a la población de que tienen la obligación de acercarse. Bueno, ¿se ha detectado en esta campaña a niños que no tengan ningún tipo de vacunas, no hayan sido llevados a ningún centro vacunatorio, no se haya aplicado ningún tipo de cobertura para ninguna enfermedad? Tenemos chicos sí que tienen carnet de incompleto, por eso insisto en que lleven el carnet, porque aprovechan la oportunidad para hacerse las dosis que faltan. Generalmente, algunas dosis siempre tienen, además si nacieron acá, siempre en el hospital se le aplican las de recién nacido, siempre algunas se aplicaron, pero por ahí sí hay calendario incompleto. Y eso hay que completarlo, hay que aprovechar que se hace una dosis, se hacen todas las otras vacunas en simultáneo, si no tienen que esperar un mes de vuelta y llevarlo de vuelta. Entonces la idea justamente es que se acerque con el carnet, entonces de paso se hacen la vacuna de campaña y revisan el carnet y se le hacen las vacunas que faltan. ¿Hasta cuándo se pueden adherir a esta campaña nacional y vacunar a sus hijos? No, esto tienen, ya te digo, todo este mes, el mes de noviembre, así que bastante, pero no dejará a último momento. La idea es que cuanto antes terminemos, será mejor por una cuestión de que el efecto es mucho mayor cuando se hacen más dosis en menor tiempo. Gracias.